Hola, 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 bienvenidos a este café olímpico, como siempre en las redes sociales del café deportivo Colombia, rumbo a Tokio veinte veinte con la información, las noticias preparándonos, ya catorce días quedan para Tokio veinte veinte y hay informaciones, unas no muy alentadoras, pero bueno, se van a hacer los juegos, pero así lucirán los escenarios, sin público, esa es la decisión que ha tomado el comité organizador después de ver que han aumentado desde finales del mes pasado el número de casos de covid diecinueve en la región, obviamente en Japón, incluido Tokio, se ha declarado el estado de emergencia y esto pues obviamente tendrá actividades con cierta restricción en lo que va a ser los juegos olímpicos, el primer ministro del Japón dijo que se podrían realizar los juegos, pero sin espectadores debido a este estado de emergencia, la organización de los juegos olímpicos tiene previsto que como hay unas actividades que se van a llevar a cabo fuera de Tokio, quizá mirando cómo se vaya desarrollando y cómo van las fechas y demás, y los casos covid, posiblemente estas actividades fuera de Tokio podrían tener público, esa es la única que tienen como todavía abierta esa posibilidad para que haya público en las actividades que se lleven fuera de Tokio, igual todo esto es un día a día, quedan 14 días para que se dé el inicio a estas justas deportivas, así como vemos la imagen, se van a apreciar los diferentes escenarios deportivos, pero bueno, tendremos Tokio 2020 en el 2021, noticias de en este café olímpico, vamos a hablar ahora de los cupos de Colombia a las grandes justas, tenemos aquí en imagen, ya va a salir nuestras dos, quizá máximas representantes en las justas, Mariana Pajón y Caterin Ibargüen, y les voy a contar de los cupos, cómo quedaron, cuántos colombianos habrá al fin en estas justas, Mariana y Caterin, vemos por en total son 70 los deportistas que estarán haciendo parte de Tokio 2020 representando representando a Colombia en arquería, habrá dos representantes, tenemos 25, 26 representantes en atletismo, tenemos seis representantes en boxeo, tenemos el grupo del ciclismo, en ecuestre, en esgrima, gimnasia, en golf, que se alcanzaron dos cupos, en judo, en natación, en lucha olímpica, levantamiento de pesas, patinaje, en el skateboarding, tenemos representante a Giancarlos González, tecondo, tenis, y tiro deportivo, grandes aspiraciones del deporte colombiano, 70, pues, el número de los elegidos para representarnos, para ser nuestros abanderados, ya están llegando las delegaciones, por Colombia ya, Andrea Ramírez, una de nuestras principales cartas, ya llegó en el tecondo, y van a seguir, van a seguir llegando todos, para lo que van a ser sus justas, sus fechas, y demás, y nosotros, a trasnocharnos, porque los horarios, obviamente, van a ser en las horas de la madrugada aquí en Colombia, pero toda la información, obviamente, estará en el café deportivo Colombia, para que estemos muy pendientes de todo el andar de nuestros deportistas colombianos, buscando una medalla olímpica, ese es el fin de un ciclo deportivo, de una preparación que llevan ellos para darle una gloria al país, vamos también, como es costumbre en nuestro café deportivo, hablar en esta tercera parte de nuestros abanderados, pero en paralímpicos, porque no los abandonamos, juegos paralímpicos que hay que tener en cuenta, que van del 24 de agosto, al 5 de septiembre, también toda la información en el café deportivo Colombia, y les contamos, Francisco Palomeque, primer levantador de pesas, del Chocó, será el hombre encargado de llevar la bandera, en estos juegos paralímpicos, y Erika Castaño, le dicen la reina del lanzamiento, estará como la representante femenina, abanderando a nuestros consentidos, los jugadores, los deportistas paralímpicos, entonces, muy pendientes, Juegos Olímpicos, desde el próximo 23 de julio, y Juegos Paralímpicos, desde el 24 de agosto, toda la información, muy pendientes de nuestras redes sociales, en nuestro café deportivo Colombia, recuerden, porque hay vida más allá del fútbol, nos pueden encontrar en YouTube, nuestro canal café deportivo Colombia, en Facebook café deportivo Colombia, Instagram arroba café deportico el punto uno, en Twitter, arroba café deportico el, toda la información, que el Tour de Francia, sí señores, está con el TIC Tour, con Jackson Camacho, una información diferente, contando cosas que en otros lados, les da esta pereza, y dicen lo de siempre, como siempre, nosotros aquí somos diferentes en el café deportivo Colombia, y recuerden, porque hay vida más allá del fútbol, feliz día para todos.